La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos, segundo domingo de Pascua. Hemos vivido durante toda esta semana lo que la liturgia llama la octava de Pascua. Ocho días celebrando la resurrección del Señor. Ocho días que se parece a un día largo de ocho días celebrando ese gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Ya hoy, segundo domingo de Pascua, la liturgia nos invita a seguir viviendo con alegría este gran acontecimiento. Comparto con ustedes la lectura del Evangelio de hoy. Está tomado de San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 a 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Y él repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Como les decía, queridos hermanos, estamos ya celebrando el segundo domingo de Pascua, después de haber vivido toda esta semana la alegría de la resurrección. Y hoy, en el pasaje del Evangelio, que es riquísimo, es una de las apariciones de Jesús una vez resucitado. Dice el Evangelio que estaban reunidos en una casa por miedo con las puertas trancadas. Y Jesús se aparece. Y al aparecerse, lo primero que les dice, la paz sea con ustedes. Pudiéramos decir que en este relato del Evangelio aparecen tres grandes dones que nos da el Señor con la resurrección. Tres grandes regalos que nos da. El primero es la paz. La paz sea con ustedes. Y la paz cuando la da el Señor es una paz verdadera. Él mismo ha dicho, no doy la paz como la da el mundo. Yo doy la paz, la paz que da la presencia de Dios en nuestra vida. Pero un segundo don que aparece es la alegría. Dice el Evangelio que los apóstoles una vez que vieron a Jesús y oyeron su saludo, se llenaron de alegría. La resurrección nos llena de alegría porque evidentemente es creer en Jesús y en un Jesús que está vivo. En un Jesús que camina con nosotros. En un Jesús que va siempre acompañando nuestros pasos y eso nos hace seguros y alegres. Pero en tercer lugar aparece el don del Espíritu Santo. Dice allí, reciban el Espíritu Santo y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Tres dones que da Jesucristo con la resurrección. La paz, la alegría y el Espíritu Santo. Qué bueno, queridos hermanos, que vivamos esta Pascua del Señor viviendo esos dones que Él nos da. Viviendo la paz entre nosotros, en la familia, en el hogar, en el trabajo. Que aquellos momentos de tensión, de agresividad que pueda haber en nuestra vida, los eliminemos. Qué bueno que en este tiempo vivamos la alegría. La alegría del Espíritu, no la alegría del trago, de la parranda. No, no es eso. Es la alegría que da el Espíritu, que es la alegría que da el Señor y nos hace personas solidarias. Y que vivamos el don del Espíritu de Dios. El Espíritu que hace nuevas todas las cosas. El Espíritu que impulsa siempre a obrar el bien. Que el Señor Jesucristo resucitado nos dé sus dones, nos dé su gracia, nos llene de su paz, de su alegría y de la presencia de su Espíritu. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos. Feliz Domingo para todos.